Con amor y cariño, para el norte centro y sur del Perú, los Hayar del Perú, te vas a saber. Estar lejos de ti, es no poder vivir, Me hace falta tu amor, ya no puedo vivir, Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios, Estoy enamorado, ya no puedo vivir. Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios, Estoy enamorado, ya no quiero vivir, vivir sin tu amor. Estar lejos de ti, ha sido muy difícil para mí, Extraño tu aroma, tus besos y caricias. Estar lejos de ti, es no poder vivir, Es no poder vivir, me hace falta tu amor, ya no puedo vivir. Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios, Estoy enamorado, ya no puedo vivir. Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios, Estoy enamorado, ya no quiero vivir, vivir sin tu amor. Por favor, ven hacia mí, Bésame, abrázame, no puedo vivir sin ti, No puedo vivir sin ti, Por favor, ven hacia mí, Bésame, abrázame, no puedo vivir sin ti, No puedo vivir sin ti, No puedo vivir sin ti, Y todos vamos arriba, Vamos Arequipa, Julio Cuyaca, Puerto Maldonado, Abanda y Acucho, Vamos Ica, Y para mi cusco imperial. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil